María Falcón de 63 años de edad, originaria de la ciudad de Torreón, es un claro ejemplo de que no existen pretextos para salir adelante, ya que desde hace 23 años quedó viuda, por lo que tuvo que hacerse responsable de los gastos en casa. Desde hace 18 años, trabaja en un estanquillo reconocido de la ciudad, ubicado en la avenida Juárez y calle Leona Vicario, vendiendo las tradicionales tortillas de trigo. Hace 23 años yo quedé viuda y a esto me dedico, a vender tortillas de trigo y aquí estoy a sus órdenes para servirle. Yo a ese tiempo que yo quedé viuda, yo saqué a mis hijos adelante, unos estudian y otros no, y pues ya están grandes y gracias a Dios pues están trabajando, pero yo de todos modos les sigo ayudando. Sí, gracias a Dios, porque pues gracias a Dios me siento bien, no me duele nada hasta ahorita y estoy muy agradecida con Dios, porque no me duele nada. Por las mañanas María se levanta muy temprano para ayudar a su hijo a vender gorditas de harina. Después de su jornada en la mañana, por las tardes llega al estanquillo Juárez, donde sus clientes ya la esperan para iniciar con la preparación de las tortillas de trigo, que son acompañadas por miel y cajeta, una delicia para el paladar de los laguneros. Sí, no, yo aquí conozco mucha gente, pues así como ellas me aprecian, yo también las aprecio y como les digo, aquí estoy para servirle a la gente porque han venido hasta de Gómez a visitarnos. Vienen. Vienen a buscarnos y me dicen, aquí estamos señora para ayudarla. Pues mire, esta, así como le digo, pues esta es de trigo y según esto, pues ya porque es de, no, esta no engorda, esta pues da su cuerpazo también. Sí, fíjate que este, vengo a buscarlas, o sea, están tan ricas, tan ricas, nutritivas y este, ya seré cliente de aquí, pues de hace fácil diez años. Sí, la verdad, este, bueno, si las personas que están aquí, la señora, este, si atienden bien. Yo creo que es tradicional ya aquí en la comarca lagunera. Yo no creo que exista alguien que no haya pasado por aquí o haya venido a comer una tortilla. Durante la temporada de verano, María explicó que las ventas de tortilla bajan, pero los clientes fieles siempre buscan esta delicia, que aseguran, son incomparables y nutritivas. Por este motivo y la atención que reciben, buscan comprar en este lugar. Con imágenes de Guillermo Zamperio, informado para Telediario, Kir Castillo.